Los 50 de José Lito 25 años familia 25 años cantándole a un pueblo Llevar tu alegría y sabor en el año nuevo 25 años cantándole a un pueblo Llevar tu alegría y sabor en el año nuevo La idea llegó con amor Ramón Nelson y Choco se unieron Vistiendo de gala el bordeón Los 50 si fue que nacieron 25 años cantándole a un pueblo Llevar tu alegría y sabor en el año nuevo José Lito le llamaron Homenaje a Guillermo Buitlago Un cambio de generación Que vino a tomar el legado 25 años cantándole a un pueblo Llevar tu alegría y sabor en el año nuevo Y el pueblo nos acogió La radio nos apoyó Y así nació este folclor Gracias, gracias te damos señor 25 años cantándole a un pueblo Llevar tu alegría y sabor en el año nuevo Seguimos cantando Seguimos gozando Llevando alegría y sabor A este pueblo amado Seguimos cantando Seguimos gozando Llevando alegría y sabor A este pueblo amado Seguimos cantando Seguimos cantando Seguimos gozando Llevando alegría y sabor Llevando alegría y sabor en el año nuevo Muchas gracias Muchas gracias que viva el control La gente en la tradición Muchas gracias que viva el control Y los odileros Y los picoleros La gente que encaja Muchas gracias que viva el control A toda mi patria Muchas gracias que viva el control A los periodistas Muchas gracias que viva el control A los empresarios Muchas gracias que viva el control Y a todos los artistas Que hacen parte de esta agrupación Seguimos cantando Seguimos gozando Llevando alegría y sabor A este pueblo amado Seguimos cantando Seguimos gozando Llevando alegría y sabor A este pueblo amado Seguimos cantando Y hasta que Dios quiera mi gente